Ya, 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 menos palabras y más música para que ustedes vinieron a divertirse y nosotros a trabajar para que todo mundo se divierta hoy. ¡Vámonos! Andele jóvenes, vamos a dar al parejo, vámonos con un tema sabroso, algo de la música comercial, de la música grabada para ustedes. ¡Bienvenidos! ¡Vámonos con sabor! Oye, ¿cómo dice? Ahí está para la gente de Grupo Factor. Y en este programa los acompaña Tomás. ¡Organización Sompati! ¡Váyanme! Primera llamada para la partida de Pastel. ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Muchita! ¡A vos! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡Vámonos con sabor! ¡Muchita! ¡Y en este programa los sombras! ¡Vámonos con sabor! 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 oye como dice el sabor ya escucho este cartel que bonito sonido estereo esto es el sabor el tema de la nalgorcita eso tiene candela señores vamos venga mi sabor esta es la música del grupo Jujuy esto es el mejor ¡Gracias! 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 Para darle la bienvenida a todos los angelitos de petal ¡Gracias! 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 Desde la cuna de la nación, Tlaxcala, capital